Se está acercando Halloween y por qué no un shot Lucifer. Voy por el tequila blanco y también por un vodka negro. Ahora por un sirope, estos los vamos a enseñar en nuestro curso. Para esta receta vamos a utilizar sirope de visco o flor de jamaica como le dicen. Voy por tres shots, un vaso de mix para mezclar todo y voy por una cuchara larga. Llenamos de hielo y empezamos. Dos dosis de tequila blanco, una dosis de sirope de hibisco que va a quedar bien rojo. Mezclamos bastante bien hasta que quede bien frío. Colamos en los vasos de shot tres cuartos aprox y completamos con el vodka negro por encima con la ayuda de la cuchara al revés. Ups, tiré un poco. Y ahí está mis amigos, shot Lucifer. Somos Drinqueros.